Bueno amigos, ahora estamos ubicados en el famoso Hotel Tequendama, pleno centro, corazón de la ciudad de Bogotá. Al fondo observamos, esto es como restaurante El Virrey en la actualidad, pero en la década de los años 70 aproximadamente funcionó acá un sitio que el maestro Raúl Medina nos va a contar. Bueno, aquí funcionó un sitio muy elegante, se llamaba el Grill San Martín, cuyo grupo de planta fue los cinco de oro siempre, era el grupo de planta de este sitio. Los cinco de oro, tengo entendido que allí hubo un director argentino, ¿cómo se llamaba él? Tomás Di Santo fue el que organizó, armó los cinco de oro, Tomás Di Santo, el piano, ¿y quién, qué otro músico recuerda de esa época? Buena de esa época, después lo reemplazó el pianista invidente Ángel Macías. Samario, que trabajó con los Caribes, con muchas agrupaciones. Sí, 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 así es. Sí. Bueno, ¿en la batería estuvo? En la batería estuvo Germán Chavarriaga siempre, sí. Sí. El cantante estuvo Rafael González, curazaleño. Ah, de Curazao. Curazao, sí. El cantante, bajista, él era el bajista y cantante, sí, cantaba en varios idiomas y saldaba en varios idiomas. Pero eso era un quinteto. Sí, un quinteto. O sea, que estaba conformado por bajo, teclado, piano, batería. Vibráfono. Ah, vibráfono. Y tocaba, el vibrafonista tocaba también el acordeón electrónica. Ok. Sí, sí. ¿Había tumbador o esconde? Claro, le decían el... ¿Cómo es? ¿Algún Nietzsche? No, 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 no. ¿De por acá? Él era santandereano. Ah, ok. No, bien, no. Bueno, está bien. Entonces, ese grupo... El parcero. El parcero. El parcero era el que tocaba las cosas. ¿Ellos alcanzaron a grabar? Claro, sí, ellos grabaron todos juntos, sí, claro. Música antillana. Sí, claro, Carlos Manota fue, era el cantante también, otro de los cantantes. Entonces, ¿esa agrupación trabajó aquí de planta? Sí, de planta, eran los que trabajaban de planta en el Grill San Martín. Ah, ¿era un grill? Sí, era un grill. Ah, ok. Grill San Martín todavía, entonces en los 70 se hablaba de grill, ya después fue apareciendo la palabra taberna, bueno, sí, bueno, en fin, eso, todo esto, porque al principio, hace años, se hablaba, sí, de griles. Eran cosas elegantes. Sí, claro, muy elegante. Entonces, aquí este hotel Pequendama, bueno, legendario, esto fue más o menos año 53, aproximadamente, y luego apareció el Centro Internacional, bueno, esto antiguamente era como una especie de un convento de unos españoles, en la época de, bueno, en fin, pero aquí siempre hubo música, acá estamos cerca de, donde tenía el maestro Eucario Bermúdez su tierra colombiana, entonces aquí también trabajó por estos lares el maestro Lucho Bermúdez, voy a llamar a su hijo Luchín, para que me indique dónde era, porque el maestro Lucho Bermúdez cuando llegó de Medellín, tocaban aquí en el Salón Monserrate, y luego trabajaron por alguna temporada corta en algún sitio por acá, que vamos a averiguar, y pasaron al Grill Candilejas en Chapinero, sí, ya después sí, él trabajó en varias partes, fiestas, clubes, en fin, ya no era como de planta, porque es que estas orquestas trabajaban, eran fijas, la sociedad, sí, entonces eso era un trabajo bastante desgastante, trabajar todos los días era fuerte, ¿no?, a pesar de que, bueno, tenían ahí su sueldo, pero bueno, eran otros tiempos, entonces aquí trabajó en esa época Grill San Martín, hoy se llama Grill El Virrey, pero esto está muy, ya aquí no, ya eso es como especie de un restaurante, ya cafetería, ya no hay música como antes, en fin. Bueno amigos, ahora estamos ubicados en las instalaciones del Hotel Tequendama, este es un sitio emblemático en la ciudad de Bogotá, donde, bueno, todavía está vigente, pero vamos a hablar de algunos eventos musicales de la década de los años, tal vez 60, 50, 70, maestro Raúl Medina, cuéntenos, su señor padre, nos va a recordar su nombre, su señor padre, si usted tiene recuerdos de con quién cantaba él aquí, qué orquestas lo acompañaron, qué agrupaciones, qué artistas se presentaron, cuéntenos qué memorias tiene usted del Hotel Tequendama. Bueno, mi papá en esa época, eso era a finales de los 60, el nombre era Raúl Luis Medina Gómez, le decían en el ambiente artístico, el cascarita colombiano, él era oriundo de Barranquilla, de la costa emigraron para la ciudad de Cali, donde integró varias Big Bang, lo mismo que en Barranquilla, después llegó aquí a finales de los 40, a la ciudad de Bogotá, donde se integró a la vida artística, en esa ocasión pues había muchas Big Bang que él integró, también trabajó aquí en el emblemático Hotel Tequendama, un sitio bastante prestigioso, como ustedes saben de esa época, aquí desfilaron artistas como Vicentico Valdés, claro, de Cuba, también Celia Cruz, Marco Antonio Muñiz, Rafael de España, Nino Bravo, eso fue en los años 1971, algo así, muchos espectáculos, también el Tropicana de Cuba, el Palé venía completos, eso fue ya al principio de los años 80, había un percusionista, Joel, me acuerdo que tocaba tambores Batá, sí, también vino Tatawini, Tatawini vino también en esa época, Bobby Carcacés, para María, la cantante cubana que llamó, claro, eso lo transmitieron en Gesso, en el Joby de Jimmy, alguna cosa, eso fue una vida, desde Nueva York también se presentaron, que era un grupo vocal de mucho nombre en los Estados Unidos, en Europa, estuvieron aquí, desfilaron orquestas como la de Chicho Medina, es que hubo Lico Medina y Chicho Medina, Chicho Medina también, claro, no, trompetista, trompetista, sí, y él era, ¿qué, costeño? ¿De dónde era? Sí, sí, ellos eran de la costa. Pero Lico Medina era argentino. Sí, Lico Medina era saxofonista. Me parece que él era, creo que era pianista, si no estoy mal, era el esposo. Lico Medina, no, era saxofonista, yo lo conocí. ¿Lico Medina o Chicho? No, Lico, argentino, era saxofonista, sí, tenía su Big Bang y tocaba para la sociedad de esa época, la sociedad bolotana. No sé si él era el esposo de Lita Nelson, me parece. Sí, sí, era el esposo de la cantante. Una cantante argentina que murió aquí, bueno, vivió aquí, Chapinet, ella fue la que cantó, ¿cuándo tomabas a salvo ese, me va? Con la orquesta Sololux de Medellín. Entonces, bueno, ahí... También estuvo la orquesta del maestro Ramón Ropay, el que grabó La Mecedora, o sea, Juan. La Mecedora para... Sí, muchos músicos reconocidos de la época desfilaron por el Hotel Tequentano. Sí. Entre esos milagros. Recordemos que aquí falleció el gran Miguelito Valdés. En un show, sí. En un show, estaba alternando con Mario Gareña, su fe en 1978. Sí. Falleció, pues, en un show de... Qué pena, señores, un infarto. Sí, dijo. Sí, él lo había traído René Cabel. René Cabel, que era director artístico. Era director artístico y era... Cubano. Cubano, también. Él traía como, bueno, esos... Bueno, bienvenido Granda, Celia Cruz. Toda esa artista. Toda esa artista. Rolando la serie. Él era cantante también. Él era cantante, el tenor de las Américas, creo que le decían. Entonces, aquí en el Tequendama era donde, bueno, es que es centro, centro, centro de Bogotá. Ahí mismo creo que se hospedaban, porque, bueno, en el Tequendama hubo una... Los artistas que venían, sí, del Estequendama. Sí, claro. Aquí, bueno, aquí tocó la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Recordemos, cuando vino de Medellín, en 1962, llegó a tocar en el Salón Monserrate. Y luego tocó en un sitio por acá, que estoy a punto de definir con su hijo Luchín, que vive en Santa Marta. Él me dijo que es, pero realmente olvidé el sitio. Pero, en todo caso, y bueno, no sé qué mencionemos, es que aquí pasaron miles y miles de artistas famosos, extranjeros y nacionales, ¿no? Entonces, Hotel Tequendama, amigos, un sitio, bueno, histórico de la ciudad de Bogotá, donde todavía está vigente, pero como sabemos ya todo cambió. Ya los artistas, donde esos mexicanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, que venían como antes, ya, pues ya no existe. Bueno, Rafael está vivo, pero ya es un señor mayor, para que haga sus últimas presentaciones ya en nuestros últimos años. Pero ya estamos viviendo otra generación, que ahora se habla de reggaetoneros como, ¿quién? Maluma, como Karol G, estos, esta es otra, bueno, y esta es otra música distinta a la música tropical. Eso ya es para conciertos, bueno, en el Estadio del Campín, aquí donde quedaba el Coliseo Cubierto, que hoy es otro sitio distinto. En fin, bueno, las ciudades cambian, todo cambia y queda el recuerdo de lo que pasó en el Hotel Tequendama. Entonces, vamos a hacer un recorrido por acá, por otros establecimientos del centro de Bogotá. Bueno, amigos, ahora estamos ubicados sobre la Carrera Décima, con calle 26, cerca de los puentes del Centro Internacional. Aquí, donde hoy un día está ubicada una taquilla del sistema Transmilenio, la década de los años 70 y 80, funcionó un establecimiento nocturno. Maestro Raúl Medina, ¿qué recuerdos tiene usted de este sitio? Bueno, este sitio se llamaba la Taberna Internacional. Aquí trabajaba la orquesta La Protesta, la que se formó en Barranquilla, donde creo que fue también integrante yo de Arroyo, antes de lograr su... Tener un nombre, sí. Aquí, vamos a recordar que esa agrupación estuvo liderada por dos hermanos, los hermanos apellidos Boiga. Yo me acuerdo, Leandro Boiga, el otro no me acuerdo. Yo los invité aquí a la Universidad de Santo Tomás, les hicimos un reconocimiento en vida, ya ellos fallecieron. Tienen un hijo, Harry Boiga, que canta aquí en Bogotá con orquestas, pero ellos vinieron a Bogotá en la década de los años 70 y trabajaron aquí. Ya esto hoy en día, pues, esto era como un sota, ¿no? Una taberna, se llamaba la Taberna Internacional. Taberna Internacional. Aquí veníamos a hacer reemplazos, o sea, algunos elementos, entre ellos el director de Guayacán, cuando todavía no tenía el grupo, venía a hacer reemplazos con el trombón. Ok, estamos hablando de Alexis Lozano. Alexis Lozano. Antes de que hubiera conformado Guayacán. Sí, de Nietzsche todavía. Antes de Nietzsche. Recordemos que el grupo Nietzsche y Guayacán nacieron, fue aquí en Bogotá. Bueno, Nietzsche nació en 79, tal vez, en 1979, y a principios de los años 80, luego, pues, la separación de Alexis Lozano de Nietzsche, conformó Guayacán. Yo los vi, en esa época yo sí los vi, tocaban en la Teja Corrida, en un sitio que se llamaba Merengue. Bueno, ellos eran muy cerrados, eran músicos chocuanos, tocaban solo salsa, ellos no tocaban nada de raspa, ni de porro, ni de cumbia, esas cosas. Pero bueno, surgieron y hoy en día, pues, son orquestas reconocidas a nivel de salsa. En todo caso, pues, queríamos resaltar que aquí hubo un sitio, eso fue a finales de los 70, a principios de los 80. A finales, no, a principios de los 70. ¿Ya funcionaba acá? Sí, mediados. Taberna Internacional. Taberna Internacional. Bueno, entonces, seguramente aquí pasaron muchas agrupaciones, pero nos recordamos de la orquesta La Protesta, que tuvo su origen en la ciudad de Barranquilla, con los hermanos Boiga. Y bueno, ellos se vinieron acá y aquí de pronto tocó, si no estoy mal, Pantera García y Rafa Benítez. Ellos también de pronto pasaron por acá. Rafa Benítez, el timbalero que estuvo con Fluco. Y Gustavo García, Pantera, que también estuvo con Fluco. Martínez, el trombonista. Ah, Martínez, el que vive en Norte de Santander, Fernando Martínez. Ah, probablemente, si hayan pasado por acá. Sí, pasó aquí. Porque Hernán Gutiérrez, el pianista de Ibaguereño, fue quien se llevó a Gustavo García Pantera para la banda de Fluco. Entonces, muchos de esos músicos también pasaron por acá. Bueno, era otra Bogotá distinta. Hoy en día, esto es una estación acá de Transmilenio. Y aquí al lado, justo al lado aquí, quedaba el famoso Grill Colombia. Pero ya se fue de los años 50, 60, donde pasaron las grandes figuras del mundo. Así es. Bueno, en este sector por aquí siempre hubo música. En concreto, en esa Grill Colombia había una Big Bang. Por ahí pasó Alfredo Sadell. Oh, el venezolano, el tenor. Sí. Muchos artistas también de renombre pasaron por ese Grill. Era un Grill en esa época de bastante caché, como se llamaron. Muy elegante. Grill Colombia. Aquí, mejor dicho, entre la calle 24 y 26, este sector fue muy claro. Ahí al frente había un edificio, la Shell. Y este es el edificio curvo, ese blanco que conocemos. Estamos en pleno corazón de la ciudad de Bogotá.